Los funcionarios de la Universidad de Oklahoma Central hicieron recientemente una reunión en medio de preocupaciones presupuestarias. Fue ahí donde dijeron que su tasa de inscripción se desplomó y ahora muchos trabajos en la universidad están en peligro. El rector de la universidad dijo que primero se eliminarán los puestos vacantes y luego los puestos asociados con una matrícula baja constante. A medida que los Estados Unidos detienen la entrada de todo el petróleo de Rusia, los precios de la gasolina siguen aumentando en gran manera a niveles que el país nunca antes había visto y economistas creen que la situación está a punto de volverse peor. Así que les traemos consejos para no gastar tanto en gasolina. Evite el exceso de velocidad y el frenar rápido. También el respetar el límite de velocidad de la carretera en la que va manejando. Mantener las llantas correctamente infladas y por último mantenerse al día con el mantenimiento de su carro.